¡Oh, tú me, tú me, tú me, tú me fica! ¡Oh, tú me fica, Obano! ¡Oh, tú me, tú me, tú me, tú me, tú me, tú me fica, Obano! ¡Oh, tú me, tú me, tú me, tú me, tú me fica, Obano! Se llama, mi jána income un diru anda, Obanika i hínaerna de rica, Nawabu ufu liru, biu za'cira, Mahapó ndipotutaka popika. Saba mi diana burundi Rwanda Esa déficit applied inación a asira gerica Digo ha bajo el ojo de lo exito Digo ha bajo conosco te familia O tube do, tube do, tube fica O tube fica hawa O tube, tube, tube fica ¡Oh, tu me fica al barro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!